Acompañan ahora, vamos al encuentro de nuestro columnista también de los días martes, como siempre, especialista en temas tecnológicos, redes sociales y otros accesorios, Mario Altamirano. Yo no voy a mostrar nada. No, nadie te lo pidió. No, yo no voy a mostrar nada. No, yo sé que llegaron mensajes, pero no. No, 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 no es el caso. Hablemos un poco de un tema que quedó pendiente la semana pasada, unas aplicaciones que te ayudan a dejar de fumar. Sí, son aplicaciones que te empiezan a ayudar a dejar de fumar de una forma lúdica. Muchas te muestran, hay varias, yo traje tres para mencionar. Generalmente todas muestran de cuánto dinero se ahorra al dejar de fumar y también de qué modo ayudás a tu organismo y mejora tu salud. Vemos una que se llama Quit Now, que están en español también, si bien los nombres son en inglés, están en español, que esta aplicación ya tiene más de 2 millones de personas que la están utilizando en el mundo y bueno, te informa de cuánto tiempo ha pasado desde tu última pitada, se diría, el dinero que vas ahorrando desde que no consumís tabaco y también te va mostrando en qué podrías invertir ese dinero de una forma lúdica, como decías recién, y la evolución de tu salud mediante indicadores de la Organización Mundial de la Salud. Así que, por ejemplo, en este caso que vemos en pantalla, dice un 36% de eliminación de la dependencia física a la nicotina, 12% de disminución a la mitad del riesgo de morir por una enfermedad cardíaca, 100% de igualación del riesgo de padecer un cáncer de pulmón a una persona no fumadora. Eso es por nombrar ejemplos y después disminución del riesgo de padecer muerte súbita, normalización de la función respiratoria. Que tiene en cuenta parámetros que uno tiene que cargar de su edad. Exactamente, claro, exactamente vas cargando esos datos y después en base a los datos de la Organización Mundial de la Salud, te va mostrando de qué modo va tu salud mejorando. ¿Vos tenés que cargar cuándo fumaste por última vez? Sí, sí, en todas las aplicaciones te permite... Esa información se la va dando vos. Se la vas otorando. Tenés que acordarte. Sí, sí, obviamente. La idea es que si una persona es fumadora ahora pueda empezar a utilizar esta aplicación y ahí decir, bueno, trato de dejar de fumar, le cargo el día que dejo de fumar y ahí empieza a trabajar la aplicación. El dato que me parece más significativo es el de la plata. Sí, sí, sí. Vos sabés que todas las aplicaciones van mostrando de cuánto dinero se va ahorrando desde que uno deja de fumar. Si bien, esto es un pensamiento personal, cada vez que aumentan los cigarrillos la gente sigue fumando. Muchas veces uno piensa, bueno, aumentemos al máximo los cigarrillos para que no fumen más y puedan beneficiarse de su salud. Pero la verdad que no sucede eso, siguen las personas fumando. Después otra de las aplicaciones que traje para comentar se llama Stop Smoking que esta lo que hace es que en base a un estudio de la Universidad de Yale muestra de cómo muchas personas pudieron dejar de fumar con la meditación. Entonces a través de esta meditación guiada te permite ir dejando de fumar. Son sesiones de meditación que están dirigidas a la adicción al tabaco. ¿Existe un audio para cada circunstancia? ¿O sea, te va acompañando el teléfono? Te va acompañando, esta aplicación te va acompañando. También te permite reducir el estrés y la ansiedad. Después lo que te permite es conectarte con Facebook, Twitter y las demás redes sociales para obtener el apoyo y asesoramiento de las demás personas. Dicen ellos, la aplicación dice medita y deja de fumar. Después la última que traje se llama Mi Último Cigarrillo. Mi Último Cigarrillo es una aplicación más sencilla con respecto al diseño que te permite saber, vos les colocás también cuál fue el último cigarrillo que fumaste y lo único que tenés que poner son todos tus datos personales y la aplicación ya va trabajando. Y en la parte izquierda vemos que dice el ahorro en dinero de cuánto vas ahorrando en base a que dejaste de fumar. También el riesgo, cómo se disminuye el riesgo de las enfermedades cardíacas, cómo va mejorando tu sistema pulmonar. Así que la verdad que son aplicaciones muy interesantes que nos ayudan y ayudan a esas personas a que puedan dejar de fumar y sentirse acompañadas porque hay millones de personas en el mundo que lo quieren hacer. Y estas son aplicaciones que nos ayudan. Hablando de aplicaciones, acaban de desarrollar aquí, muy cerca, una aplicación que permite conocer la altura de los ríos. Exactamente. Permitimos, hicimos, desarrollamos junto a Kitap, la empresa con la cual desarrollamos Balotage 2015, el año pasado, esta aplicación que se llama Altura de los Ríos, que en base a que ahora va a venir otro pico, otra crecida en este mes de marzo, permitimos saber a las personas que, por ahora que tengan Android, descargar esta aplicación y en base a eso recibir notificaciones de los puertos que van marcando como favoritos. Entonces, de este modo, ahí vamos a ir viendo cómo funciona la aplicación, Altura de los Ríos, ese es el logo que se desarrolló. Van a ir, ahí están marcados favoritos, el puerto de Wale, Wai Chui y Paraná. Y a medida que esos dos puertos, por ejemplo, te va marcando variaciones, te llega la notificación. Entonces, ahí nosotros lo que hicimos fue obtener todos los datos de prefectura, todos los datos que van cargando diariamente, en base a todos los ríos desde Brasil hasta el Río de la Plata. Y en base a eso, uno puede cargar los puertos como favorito y marcar cuál es la variación que quisiera estar notificado. Entonces, de este modo, vamos a saber cuándo está en la crecida, cuándo hay variaciones, te van a llegar notificaciones. Se va a trabajar ahora también con respecto a los picos de evacuación, a los picos de alerta, para que la gente, al menos, digamos, tenga más a mano esta información y lo pueda recibir de una forma más... Nosotros lo que se trató de hacer desde la empresa Kitab es tratar de diseñar de una forma más amigable la información que otorga prefectura y que las personas lo pueden tener en su celular. No solamente por inundaciones, sino esa zona costera, mucha pesca, que sepan cuándo hay crecida del río y esas cuestiones que son relevantes. La próxima vez que vengas, ¿podés traer información sobre el canje de celulares? ¿Viste que hay un canje? Lo tengo, lo que pasa es que lo traje estudiado por las dudas, pero la semana que viene lo vamos a... ¿Crees que lo vamos a ver? Bueno, la idea es tratar de que el gobierno nacional esté impulsando una movida, digamos, desde el Estado para que las personas que tienen celulares con tecnologías viejas, o sea, celulares, aquellos que no tienen ni siquiera internet o que tienen conexión de datos de 2G, 3G, que puedan avanzar en tener una conectividad de 4G. Todavía no se sabe bien cuáles van a ser los smartphones que van a estar a la venta. Sí se sabe que van a estar en cómodas cuotas, en 12 cuotas, y lo van a poder recibir, lo van a poder buscar en las compañías de teléfono. Eso todavía está por definirse, cuáles van a ser los celulares, pero por lo menos van a tener todos conectividad 4G. Pero, recaemos siempre la misma cuestión, lo que va a haber es mayores autos en una autopista que no está preparada todavía. Esa sería la analogía o comparación que podemos prestar. Porque la red de 4G no funciona, ni para quienes tienen 4G, funciona muy poco. Funciona muy poco, y digamos que a medida que van a incorporarse más personas en esta red de 4G, más smartphones, la autopista esta se va a ver más saturada. Entonces, digamos, no está preparado nuestro país aún para recibir de lleno toda esta cantidad de smartphones que vamos a tener durante este año, este fin de año, y el año 2017. Entonces, disculpame, ¿cuál es la gracia? La idea, digamos, es que todas las personas por lo menos tengan un celular de mayor generación. Pero, digamos... ¿Esto es una política de Estado o de las empresas? El canje va a ser una política de Estado. O sea, se va a largar desde el Estado, va a impulsar a que las personas puedan tener acceso a otro celular más nuevo. Yo conozco personas que tienen celular viejos, que solamente pueden enviar mensajes de texto, y ahora van a poder ir a las compañías de teléfono a cambiarlo por otro, con incómodas cuotas. O sea, en 12 cuotas van a poder comprarse otro celular que tenga conectividad a Internet, la conexión 4G, pero esperemos que desde el Estado inste a las empresas a invertir aún más en la señal de 4G. Pero no sería... No quiero cuestionarte la historia, porque sé que seguramente la tecnología, pero ¿no sería primero garantizarla... Sí, obviamente. ...que haya conectividad? Mejorar las autopistas para que... Y claro, porque si no estamos en la misma. Sí, sí, esa es la gran cuestión que hay. Y si te digo que la semana pasada en Barcelona se estuvo hablando de la conexión 5G. ¿Y qué hace la conexión 5G? ¿Más rápido? Muchísimo más rápido, digamos. Permite conexiones gigantescas de descarga de datos, pero obviamente en nuestro país la conexión 3G, ni siquiera la 3G es buena. Alrededor de nuestro país, en Uruguay, Chile, ya esos países son mucho más avanzadas las conexiones que en nuestro país las descarga de datos, la subida de datos, pero digamos, es como todo. Sí, como que sí, digamos, habría que mejorar. Y yo digo que desde el Estado tienen que impulsar a que las empresas inviertan más en mayores antenas, mayor cantidad de antenas. Por ejemplo, muchas personas se quejan de que la batería del celular les dura muy poco y es también por escasas antenas que hay en las ciudades. ¿Por qué? Porque el celular tiene un mayor esfuerzo para llegar a tomar la señal que le otorga una antena. Entonces al haber menos antenas, el celular le cuesta más y entonces demanda más energía, más batería. Igual hay un tema ahí con las antenas. A la gente no le gusta que haya antenas. Yo la verdad que sé que en Nueva York han hecho informes que es la ciudad más conectada y ellos tienen cada cuatro cuadras, tienen hotspots, que son cabinas como antenas. Cada cuatro cuadras tienen antenas. Bueno, aquí las autoridades de una de las empresas de telefonía celular hablaron con el intendente de Marisco, lo han dado hace dos semanas, creo que vi una foto, pero ya habían hablado con los concejales de la gestión anterior y les dijeron que para que funcione bien el sistema 4G en Paraná se necesitaban entre 15 y 20 antenas nuevas. Exactamente. Eso, digamos, y también como decías, la gente no le gusta ver porque dicen que pueden ser cancerígenas, o sea, por un montón de cuestiones que en verdad, digamos, no hay un estudio concreto hecho y si lo hay, digamos, yo la verdad que no he tenido conocimiento de cuáles fueron los organismos que lo desarrollaron para saber si en verdad estas antenas son cancerígenas, ¿en qué radio tendrían que estar? Porque, digamos, el gran drama hoy en día de nuestro país es la escasa cantidad de antenas y la escasa inversión de las empresas de telefonía en mejorar las señales de 3G, 4G. Imaginate que si uno quiere, lo primero que quiere del teléfono es que pueda llamar por teléfono. Por lo menos. Ni siquiera eso se puede hacer a veces. Sí, sí, sí. Bueno, también hay legislación que limita la instalación de las antenas en las grandes ciudades porque hubo un momento en el que estaba comprobado que producían problemas de salud. Después las compañías dicen que ya no, que ya eso está superado. Y ahora hay otro tema que a todo el mundo le da miedo, más allá de las enfermedades, que son los vientos que se han dado en los últimos tiempos, que han volteado árboles y antenas. Sí, sí, sí. Tal cual. Pero creo que, digamos, la cuestión acá, si bien va a ser una política de Estado que se va a desarrollar durante todo este año, de este canje de celulares, que las personas van a poder acceder a otro tipo de celular, la cuestión es que se trate desde las empresas tratar de mejorar la inversión en cuanto a la señal de conectividad de datos. O sea, es fundamental hoy en día en nuestro país para, en mi caso particular, que trabajo con Internet, se dificulta muchísimo. Es que todo el mundo tiene alguna dependencia. Se dificulta muchísimo trabajar, o sea, cuando hay una tormenta que no tenés conexión de datos, que aparte de la luz, que se corta, o sea, hay muchas dificultades que generan, digamos, muchas empresas que dejan de trabajar si no tienen conectividad de datos. Muchas gracias, Marito. Nos vemos la próxima semana. Mario Altamirano con nosotros. Bueno, la verdad, hoy se merece el aplauso porque le tirás un tema y te lo des. Viste, viste.